¿Qué es la Academia de Idiomas? Cualquier idioma que nos demandan con las necesidades de las empresas actuales. Y luego fuimos ampliando, estuvimos en una oficina muy pequeña, en Francisco de Vitoria, y luego nos trasladamos aquí y abrimos la otra sucursal de Parque Roma. Y ahora tenemos dos Academias de Idiomas, luego diversificamos en Informática, tenemos dos Academias de Informática, System, y diversifique con mi marido por tener un poquito el riesgo diversificado, puesto que él es médico, en dos centros médicos. Entonces hemos acabado con un grupo de empresas y yo le llamo las sinergias entre pymes. Y realmente es una forma muy cómoda de trabajar, pero para esto no hay que tener miedo a la competencia, hay que tener una mente abierta y realmente hay que tener una mentalidad de optimización de recursos. Nosotros desde Technical College pensamos que parte de los beneficios que nos aporta la sociedad, nuestra empresa, tenemos que reinvertirlos en niños que no tienen las más posibilidades y no pueden pagar la formación. Entonces hemos invertido en Fundación Esperanza con la Escolita Feliz, un proyecto en Guatemala que ya está realizada, y es llevar a cabo una escuela en un vertedero, con niños que no tenían absolutamente nada. Yo siempre he tenido vocación empresarial y vocación docente, yo desde pequeña quería ser maestra. Estuve en un colegio, en Escolapias, dando clases, a mí me gustaba mucho trabajar en el colegio, pero veía que la enseñanza arreglada está como muy encorsetada. No puedes hacer una enseñanza que a ti te guste, de hablar, de juegos, de canciones, de actividades, porque tienes que ceñirte a un programa. Entonces, ya estando en el colegio, empecé a dar clases particulares y vi que había mucha demanda. Ya dejé el colegio, pedí excedencia y me monté mi propia empresa. Nosotros empezamos realmente con niños, sobre todo niños, niños que sus padres no hablaban idiomas y querían que sus hijos hablaran idiomas fundamentalmente. Luego diversificamos y también atendimos a los padres de estos niños que querían hablar idiomas, sobre todo inglés al principio. Y después ya entramos en el tema empresarial. El tema empresas, con formación bonificada, el tema formación específica. Y yo creo que tenemos un buen equipo y que esto ha significado mucho para todos. Porque realmente en esta época que las empresas lo tenemos todo tan complicado, que cada día te levantas con un montón de problemas, pensar que estamos haciéndolo un poco bien, realmente nos alegra y nos anima mucho a todos a seguir trabajando.